No solamente cantar, sino escuchar lo que Dios tiene. Esta tarde el predicador es el hermano Víctor Lleves. Y yo quiero que esta tarde le pidamos al Señor que sea el Señor al lado de nuestra vida. Yo no sé cómo ha venido, yo no sé qué situación tienes, pero esta mañana Dios nos habló de una manera especial. Tener reverencias de su presencia. Escuchar su voz. Y ser libres para adorarnos. Vamos a orar al Señor. Padre bendito que estás en el cielo. Ruego Señor que tu palabra que descienda con poder sobre los labios de mi hermano Víctor. Y yo te pido Señor amado que derrabe de tu poder santo. Que derrabe de tu espíritu en la vida de mi hermano Víctor Señor. Y que sea tu gloria Señor derramándose de una manera especial Señor. Habla nuestra vida Señor en el nombre de Jesús. Usa sus labios y alimenta nuestra alma en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Solo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si el pueblo de Dios me permite una alabanza vamos a cantar. Amén. Si el pueblo de Dios me permite una alabanza vamos a cantar. Amén. 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 ¡Gracias! La palabra de Dios en ese pie, capítulo 37, del versículo 1 hasta el 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de todos los hombres, con todo el territorio, y me quedó muchísimo sobre la mano del campo, y por cierto, sé con su gran manera. Amén. ¿Lo tienen todos en manos? Amén. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, ¿huesos en el corso? Oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, ya que yo hago entrar en el Espíritu de vosotros y viviréis. Y pondré que doy sobre vosotros, que les sirve sobre vosotros, carnes, y os cubriré del pie, y pondré en vosotros ese Espíritu de viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido, mientras yo profetizaba, había aquí un templo, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así a di. Y dijo Jehová el Señor, el Espíritu, el Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirá. Y pudo ser que yo no me ha mandado, y el Espíritu de ellos, y vivieron, y los huesos sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos de todos destruidos. Por tanto, profetiza a Cristo, y que aquí te abro nuestros espulcros, y que aquí te abro nuestros sepulcros, y que te abro nuestros sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Yo le pregunto a mi hermano ¿Qué es una escuela dominical? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde vamos a aprender la palabra de Dios? Por supuesto, es una escuela donde aprendemos Y es dominical porque estamos En domingo Así de sencillo hermano Así mismo es la palabra de Dios Tan sencilla Que si la tomamos por práctica Va a ser cosas grandes Veras y maravillosas En nuestras vidas Y una de las cosas también Que la hermana Enante del esposo del pastor Que hay un vigilante Algo así Somos la vida que uno Sinceramente Un guardespalda Un vigilante Pero lo tenemos aquí presente Hermano Amén Él anda como 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 es la palabra de Dios Él es el león de la tribu de Buda Amén El enemigo El enemigo anda como león rugiente Pero él es el león de la tribu de Buda Él está ahí Todas las 24 horas Al despertarte Al levantarte Está ahí Amén O sea que tenemos este vigilante Que es el Espíritu Santo Amén Dice la palabra de Dios Aquí En Ezequiel 37 Sobre El valle de los huesos secos Ezequiel Fue uno de los grandes profetas De la vida Que profetizó Como le dice la palabra En el tiempo de cautiverio Que tuvo el pueblo de los judíos El pueblo de Israel Tuvo cautivo Por Babilonia Cosa que En ese tiempo de cautiverio Dios tuvo una palabra Para también ese profeta Una palabra de esperanza Una palabra de 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 fe Sobre todas las cosas Del pueblo de Israel En idolatría Un pueblo bendecido Pero Dios también Tenía una esperanza Para ese pueblo Y esa esperanza también Nosotros Como somos Pueblo De Dios Oveja de su prado Hay una esperanza Hoy Para El problema Que tú tienes Amén La necesidad Que tú tienes No sé cuál será Pero el Señor La conoce Amén Amén Estas palabras Antes de yo Decirla El Señor Ya La sabe Lo que uno Ya va a decir En antes Cuando andaban Nuestros delitos Y pecados Porque En esto De lo que habla El profeta Ezequiel Es prácticamente Es una referencia Un punto Relacionado A lo que es La actualidad A lo que nosotros Estábamos De pronto En el mundo De cuanto Nuestros padres Cuando no Conocían A nuestro Dios Que Jesucristo Cuando nuestros padres Se pronunciaban Que nosotros Como varones Lo digo así Aquí hay algunos Caballeros Nosotros como varones Nuestros padres Lo decían así Ellos en el mundo Prácticamente Nos aconsejaban Que para ser hombres Teníamos que tener Dos o tres mujeres Eso fue lo que Nos recuerda A uno De lo que Nuestro padre Había que tener Dos o tres mujeres Si no No era hombre Qué lamentable Sinceramente Son palabras Que no se quedan Ahí Son palabras Que le van Inculcando a uno Ahí Nosotros estábamos En el mundo Con semejanza A esta Este pasaje De la Biblia También Como huesos Secos Pero vino La palabra Del Señor En nuestra vida Y nuestro hueso Nuestra carne Se dignificó Estamos perdidos Nuestros delitos Y pecados Pero por el oír De la palabra De Dios Llegamos a lo que Hoy somos Como decía Nuestro pastor En la mañana Nos vestimos No es Para Para que no vean La hermanita O el hermanito No Es para Dios Antes Antes Como andaba Uno Todo Todo Con un traje Todo De pronto Mal Como un desechable Por decirlo así Pero Dios Como no No hace Este proceso Hermanos Dios Estaba A nosotros Nos estábamos Secando Nos estábamos Muriendo Pero por la palabra Que Tiene fe El oír De la palabra Que por la fe Venimos a este lugar Amén No precisamente A este lugar Ahora Pero Hay De pronto Visitas O hermanos Que Lo cogen En los corazones No precisamente A este lugar Pero a otro lugar Hemos venido De otro lugar Estamos Llegando Y cosa que Nos hemos sentado Aquí A ver la grandeza La hermosura De la santidad De lo que es Dios En nuestra vida Cosa que Por el oír De la palabra Y por la fe De la palabra Estamos aquí Amén Y que es lo que Hacemos Ese proceso Dios Tan maravilloso Que hace Nos arrepentimos Nos Conventimos Y tomamos Esta vez Esta decisión De bautizarnos En el nombre Del Señor De Jesús Aquí ¿Cuántos bautizamos En el nombre De Jesús Hay? Amén Tomamos Esta decisión Hermano Porque ya El mundo No teníamos Como aquí Como esos huesos Amén Nos estábamos Secando Amén Pero Dios Pero Dios Puso Como se dice Esas venas Esos nervios Nuevamente En sus puntos Claves Esos músculos Amén ¿Sabes? Lo vinicó Amén Porque yo creo Que hasta el hombre O la mujer Más mala Tiene El espíritu De Dios Amén Porque espíritu Con espíritu Se comunica No el espíritu De Dios Con el espíritu Del papo No Espíritu Con espíritu Se comunica O sea que yo creo Que hasta el hombre Más mala Tiene espíritu Pero nosotros Hemos salido De allá De ese mundo Que estábamos Y hemos venido A la gracia Del Dios A su espíritu Santo Porque él es Santo Amén De ese vigilante Que hablaba Nuestra hermana Que nos controla Todas las 24 horas No es precisamente Que el pastor Nos controle No Tenemos un vigilante Que es el espíritu Santo Gloria a Dios Es el proceso Maravilloso Que el Señor Hace en nuestra vida Hay camino Que al hombre Le parece Derecho Pero su fin Es camino De muerte Pero bien Aventurados Los que van Con este Conocimiento Del Señor En este camino Porque lo llevan Como se dice A la eternidad Gloria a Dios Amén Pues aquí Que lamentable Lo cojo De esta manera Como se dice Las palabras Que nos inculcaron Nuestros padres Las palabras Que nos inculcaron Nuestras amistades De pronto también Porque en el mundo Tantas cosas Tanta influencia Íbamos captando Íbamos Haciendo lo mismo ¿Saben? Pero cuando ya vino Como se dice La presencia De este Dios Maravilloso La presencia De la palabra Que tiene poder Venimos A este nuevo camino A esta nueva oportunidad De vida Que nos da Dios Hace rato Hubiésemos Acabado Con nuestra propia vida Porque llevábamos Malos caminos Pero gloria a Dios Por conocer Este camino Dice La palabra de Dios Y conoceré la verdad Y la verdad Pues hará libre Como una pregunta Que le hicieron A Cristo Ahí Cuando dijo Estas palabras Pero libre ¿De qué? Si yo no soy Esclavo Pero muy inteligente Nuestro Dios Pero si eres Esclavo Del pecado Y es el pecado Que lo va hundiendo A uno Lo va hundiendo Conocerí la verdad Y la verdad Os será libre Pero qué libertad Es la libertad Que tenemos Para alabar Para glorificar Para santificar Este nombre Que es sobre todo nombre Que es el nombre De Jesucristo El mundo No quiere ver Arrastrado hermano Pero no le vamos A dar Capital enemigo No sé cuál será Tu problemática Hoy Pero yo sé Que Dios Está tratando En esta hora Con tu vida Porque yo también Llegué algún día De esta manera Y no esperé Estar aquí Pero Dios Nos da esta palabra Profética Más segura Para sacar Al hombre Del camino Donde Donde está ubicado Y traemos Este camino De santidad Este camino De la verdad Que conociendo Ya este camino Sabemos Qué clase De espíritu Dios nos da No nos da El espíritu Del mundo Nos da Su espíritu Su espíritu Santo Y nos ubica Aquí Cada uno de nosotros Como se dice Somos semejanza A nuestro Dios Porque tenemos Este espíritu Santo Cada uno de nosotros Templo Del espíritu Santo Él nos da De su espíritu Y comienza A morar En nuestra vida Comienza a hacer Este proceso Maravilloso De regeneración Del hombre Poco a poco Poco a poco Y uno va Reconociendo Va reconociendo Lo que está haciendo Día tras día Al Señor Y no podemos Callar No podemos Callar Porque Él Se nos mete Dentro del corazón Él se nos mete En lo más Íntimo De nosotros Se nos mete Hasta con Nuestra familia Se nos mete Con nuestro patrimonio Se nos mete Con nuestros hijos Porque Él quiere Que ordenemos Nuestros caminos Por eso Esa gran Gran versículo Que dice Aquí El camino Que al hombre Le parece hecho Pero es bien Camino de muerte Se lo coge Así nomás Pero es la realidad De la vida El camino Que yo Había elegido Es el camino Que me lleva Directo a la muerte Pero gracias Pero gracias a Dios Por este camino Es la tarde Porque Reconoce una vez Más Que nuestro Dios Dice Poder Para sacar Al nombre De donde De donde De donde está Amén Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Y nos da En su Espíritu Santo Nos bautiza Con su Espíritu Santo O sea Todo este proceso Lo hace Dios No lo hacemos A nosotros El Espíritu Que mora En nosotros El que da Testimonio De lo Que está Siendo En nuestra vida Uno no puede callar No puede callar Porque Dios Lo está sacando De esa muerte De seguro Que íbamos Directo a la muerte Hermano Tantas cosas Que uno Va haciendo Cuando estaba En el mundo Pero ya El proceso De la regeneración El proceso De purificación El proceso De santificación Lo va Va acoplando A su Espíritu Lo va acoplando A su verdad Lo va acoplando A su santidad O sea Que nuestro Dios Es completo Le va dando La salud Por eso Nosotros Día tras día Somos agradecidos Porque nos devuelve La salud Nos devuelve Nuestro hogar Y nos devuelve Nuestros hijos Gloria a Dios Entonces hermano Todo este proceso Lo hace Dios Y tenemos Como se dice Gracias a Dios Toda esta parte Esquelética Que nos da Dios Toda esta parte Esquema Este cuerpo físico Todo esto Es tan Tan bonito Que Dios Nos lo da Y debemos cuidarlo Día tras día Amén Porque es una bendición De Dios Colóquemos Vamos a orar En esta tarde No sé Cuál será Tu necesidad Pero si Quieres Oremos En esta tarde Yo sé Que el Señor Va a orar Señor va a ser Un milagro En tu vida Si tiene alguna Necesidad Te podemos dar Una oración De fe Una oración Que puede Marcar tu vida Te invito Te invito Aquí adelante